Hoy en Verdecora vamos a ver cuatro ideas para crear centros de mesa espectaculares para nuestra mesa de Navidad. Primera idea. Guirnaldas en el camino de mesa. Elige una guirnalda verde de calidad con ramas verdes frondosas. Debes asegurarte de que sea lo suficientemente larga para cubrir la longitud de tu mesa. Selecciona un camino de mesa que se adapte al estilo y colores de tu decoración navideña. Puedes optar por tonos rojos, blancos, plateados o dorados, dependiendo de tus preferencias. Abrimos y peinamos la guirnalda en el centro de la mesa sobre los caminos. Ten en cuenta que debe cubrir uniformemente toda la longitud y se debe ver frondosa y voluminosa. Ahora es el momento de darle algo más de vida al centro. Agregaremos los elementos decorativos que hayamos elegido entre los espacios de la guirnalda. Podemos distribuirlos de forma equilibrada para lograr un aspecto armonioso. Considera agregar algunos elementos para darle un toque festivo a tu centro de mesa. Puedes utilizar piñas, ramitas de canela, bolas navideñas, velas o cualquier otro adorno que te guste. En el caso de que decidamos utilizar velas, asegúrate de que estén en soportes seguros y colócalas de manera estratégica para crear un ambiente cálido y acogedor. Segunda idea, faroles con figuras de misterios en su interior. Elegiremos unos faroles que sean lo suficientemente grandes para albergar las figuras de misterios en su interior. Puedes optar por faroles de cristal, metal o madera, según el estilo de decoración que prefieras. Selecciona figuras que representen, por ejemplo, escenas del nacimiento de Jesús, como María, José, el niño Jesús, los reyes magos o cualquier otro motivo que elijamos. Para empezar, abriremos los faroles e incorporaremos dentro las figuras elegidas. Podemos colocarlas en diferentes posiciones para recrear escenas del nacimiento de Jesús o de cualquier motivo que elijamos. Colocaremos los faroles con las figuras de misterios en el centro de la mesa, de manera equilibrada y atractiva. Alrededor de los faroles podemos distribuir ramitas de pino, piñas, bolas navideñas u otros elementos decorativos adicionales que hayas seleccionado. Tercera idea, bodegón de jarrones, bolas de Navidad y velas. Puedes optar por velas blancas, doradas o rojas para dar un toque festivo. Colocaremos cuidadosamente las velas, asegurándonos de que estén firmemente sujetas y ubicadas en una posición segura. Elige jarrones de diferentes tamaños y formas que se complementen entre sí. Colocaremos los jarrones en el centro de la mesa, asegurándonos de que estén distribuidos de manera equilibrada y estéticamente agradable. Selecciona bolas navideñas en colores y diseños que se ajusten a tu estilo de decoración navideña. Puedes mezclar diferentes colores y tamaños para crear un aspecto interesante y llamativo. Cuarta idea, plantas como centros de mesa. Si quieres algo más sencillo y natural, una apuesta segura son las plantas como centros de mesa. Por ejemplo, las poinsettias, unas de las plantas navideñas por excelencia, quedarán muy decorativas si las colocamos en un jarrón. Los musgos verdes aportan un toque natural y fresco. Selecciona plantas que se ajusten a tu estilo de decoración navideña. Y llegamos al toque final, colocar la estrella. Puedes mezclar diferentes colores y tamaños para crear un aspecto interesante y llamativo. Da un paso atrás y evalúa el resultado. Nos vemos en Verdecora.